¿Por qué decidiste dejar de fumar? En los últimos años, el primer cigarro del día, por la mañana, era el que como que me costaba mucho, me daba asco. ¿Y qué es lo que se te ha hecho más difícil de dejar de fumar? Sobre todo lo más difícil fue eso, en el por qué fumas cuando estás con la gente. No lo diría exactamente dirigir, pero sí que, o sea, como que el tabaco, a mí lo he visto que lo he puesto entre yo y el resto de las personas. O sea, como que era como una cortina de humo, si quieres llamarlo así. A la hora de socializar es diferente, ¿sabes? Es como que tienes una excusa que puedes salir o tienes algo que compartir también con las personas. O sea, que ahora realmente me he tenido que enfrentar a muchas cosas que con el tabaco no tenía que hacer. Yo la asocio un poco a la timidez y ahora es como que estoy más hacia afuera, más hacia las cosas que vienen y que tienen que venir. ¿Qué fue lo más duro? Intentaba no pensar mucho en ello porque a la que pensaba en algo que tenía que ver con el tabaco me ponía muy nervioso. Pues, no sé, a lo mejor estaba en casa, estaba trabajando, componiendo y de repente me entraban unas ganas de fumar y estaba así como que no podía acabar de trabajar del todo bien. La clave ha sido fastidiarse. O sea, tienes ganas, te fastidias. Y comprender que tienes que fastidiarte. ¿Crees que has ganado en confianza? ¿Te sientes más fuerte? ¿Estás feliz? Sí que pensé que lo que estaba haciendo con el tabaco realmente lo podía aplicar a cualquier otra cosa de mi vida. ¿Y cómo te sientes ahora? O sea, el tabaco ha sido una época de mi vida. Ha sido ocho años y es una etapa que ya se ha terminado. Entonces ahora viene otra distinta. Yo tengo clarísimo que ya el momento de fumar ya ha pasado por a mí. Y lo lograré. Y he tomado la decisión de dejarte fumar y así va a ser. No es algo que lo tomas una decisión en el momento y lo haces. Es como que una y otra vez lo tienes que ir decidiendo. Brando Borràs llevaba ocho años fumando. Empezó a los 16, un año antes de la media española. Bueno, recientemente ha seguido un tratamiento y ya lleva dos meses sin fumar. Che Bonet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, enhorabuena, Brando, por este momento. Esperemos que siga así, bueno, toda la vida. Brando, el caso de Brando nos demuestra que sí se puede. O sea, que dejar de fumar es posible, si quieres, claro, evidentemente. Merece un esfuerzo por parte del fumador, ex fumador. Pero realmente, de este 30% de españoles que tú comentabas que fuman, un 70% quiere dejar de fumar. El problema es cómo dejar de fumar. Sí, porque de hecho es cierto que de alguna manera se conoce a pocas personas que se hayan arrepentido de dejar de fumar. Sí, él, por ejemplo, comentaba que el primer cigarro del día le sabía mal, pero en cambio se veía como forzado, porque tú no estás controlándolo. Una vez lo has controlado, no solo mejora tu salud, sino también toda esta parte más mental que no tenemos tanto en cuenta, de sentirte capaz de retos que son tan difíciles como dejar de fumar. Bueno, es el caso de María Roca, que llevaba 36 años fumando y ya ha conseguido 14 sin fumar, o sea, que no era buena. El proceso que hizo María fue muy positivo, porque ella había ya interiorizado la decisión de dejar de fumar. Entonces, simplemente lo que buscaba era ayuda para ver cómo podía ser el dejar de fumar, qué tenía que hacer para dejar de fumar. El tratamiento que se da a un paciente solo son unos meses en cuanto a medicación, sino que luego hay que mantenerse sin fumar. ¿Qué significaba para ti el tabaco? ¿Qué papel tenía en tu vida? Era el mejor cómplice de mi vida, ¿no? La unión más íntegra que he tenido en algo. Sustituía a cualquier persona, que es verdad, porque me acompañaba, estaba contenta, fumaba, estaba triste, fumaba, tenía que pensar, fumaba. María era muy dependiente porque fumaba mucha cantidad y fumaba, nada más se levantaba ya fumaba. Eso es otro criterio importante de dependencia. ¿Cómo conseguiste dejar de fumar? Hice un duelo, pero con lo que te decía, como el mejor amante, como la mejor... Bueno, me separé en una pérdida y lo vivía así. ¿Y cómo te sientes ahora después de tantos años sin fumar? Me dio un chute de autoestima impresionante. Fue como tocar fondos de tierra de mis raíces para poder subir, ¿sabes? Y siempre me he acordado en momentos, incluso no simplemente de salud, sino emocionales, espirituales, mentales... Siempre me acuerdo de aquel momento que he conseguido. Manteniendo mi promesa conmigo misma, esa fidelidad conmigo misma de no fumo, me siento capaz de caminar mi vida como yo necesito caminar. Yo puse toda la energía en dejar de fumar y luego me encontré con el premio, que esto me lo decía la doctora, Maite. Y estoy muy agradecida. Viendo este vídeo tomamos conciencia de que no es un tema banal, es un tema muy profundo el hecho de dejar de fumar. Y también se destaca en el vídeo el papel del especialista, porque se dice que solo el 10% de las personas que intentan dejar de fumar solas lo consiguen. Sí, es un tanto por ciento pequeño, porque el tratamiento realmente tiene una parte química, farmacológica, una parte social, de vigilar lo que está pasando en tu entorno, si es de fumadores, y una parte conductual de todo ese hábito de cómo asocias el tabaco a otras cosas. Pero claro, la recompensa es esta, es el control de ti mismo realmente. Y también ayuda a saber lo que ganamos, Chell, porque lo que se pierde si se sigue fumando, eso ya se sabe. Pero si lo hiciéramos a la inversa, porque en la misma publicidad ya se alerta de todos esos peligros. Entonces, si hiciéramos el pensamiento positivo de todo lo que ganamos y dejamos de fumar, no sé, que a los tres días ya no tienes ni rastro de dicotina, no lo sé, que tu piel estará mucho mejor, tu vitalidad. Es el espacio que vamos a ver ahora con el doctor Ramón, porque claro, puede ser que los espectadores empezamos a decir que estás perdiendo calidad de vida, las 55.000 víctimas mortales que tú comentabas al principio, las enfermedades cardiovasculares de cáncer, van a desenchufar, tienen que ver lo que ganan. Oye, pero yo estoy seguro que si querrán saber cómo va a mejorar su cuerpo si dejan de fumar. ¿Qué vamos a ganar si dejamos de fumar? ¿Cómo mejoramos nuestros órganos? Hay cosas ya que son prácticamente inmediatas. A las 48 horas de dejar de fumar, nuestra tensión arterial se normaliza. Es decir, todos esos efectos que pueden traer los productos que hay en el humo del tabaco sobre las arterias desaparecen. A los 15 días nuestra piel mejora, nuestro pelo mejora. Entonces el tabaco lo que hace es que la piel envejezca y con más facilidad, con más rapidez, se vea más deshidratada, mejora nuestro sabor, olor, gusto. Volvemos a disfrutar de las comidas, dejamos de agredir nuestras papilas gustativas con el tabaco. A los más o menos 3 o 4 meses nuestra capacidad respiratoria ya ha mejorado. Por la noche no se ronca, eso quiere decir que se descansa mejor. Al año, la agresión que hace el humo del tabaco sobre las arterias, rápidamente estas arterias ya se recuperan y el riesgo de padecer un infarto de miocardio prácticamente igual al no fumador. A los 10 años, pues prácticamente el riesgo de determinados tipos de cáncer se equipara al no fumador. Y a los 20 años, el cáncer de pulmón prácticamente se equipara a quien no ha fumado nunca. Bueno, yo creo que viendo estos cambios en positivo, supongo que la gente encontrará más motivos para dejar de fumar. Y un dato más que motivará a muchos fumadores a dejarlo. Atención, la mitad de los niños españoles son fumadores pasivos. A mí esto me desgarra, sí. Un motivo más para dejar de fumar y, sobre todo, como dices tú, como estamos comentando, tomarlo en positivo. Este es el libro del señor, el doctor José María Ramón. Los ex fumadores somos invencibles. No pensar solo en la salud, pensar también en toda la parte de fortaleza que tú vas a ganar en tu persona. Pues mira, dejemos que sea el mismo doctor José María Ramón quien nos lo explique. La nicotina es el producto más adictivo que existe en el mercado. ¿Y esta nicotina qué efectos tiene en nuestro cerebro? Tras una calada, esa nicotina llega al cerebro del fumador. Y ahí se produce, digamos, una bomba química. Porque entre ocho y diez segundos llega al cerebro y hace sus efectos en una parte del cerebro, estimulándolo, y se segreda en una serie de productos que llamamos neurotransmisores, que hacen su efecto. Y esos productos actúan en la parte del cerebro, digamos, lo más primitivo, que podríamos llamar la zona del placer, es decir, sexo. Es toda la misma zona. Es decir, ese cerebro tan primitivo donde los instintos primitivos hacen que sigamos sobreviviendo como individuos y como especies. Ahí actúa la nicotina. Por eso es tan complejo tratar muchas veces al fumador. ¿Por qué cuesta tanto dejar de fumar? Porque tu organismo te pide ese producto químico que es la nicotina. Por mucho que un fumador desee dejar de fumar, es un adicto a la nicotina. Eso quiere decir que su vida la controla la nicotina, no él. Cuando superas ese mono nicotínico es cuando cada vez va siendo más fácil dejar de fumar y solo queda toda la parte, que digamos, conductual, de hábito, de rito, es decir, café, tabaco, sobremesa, tabaco, ordenador, tabaco, que no es porque falta nicotina, sino porque llevamos muchos años diciéndole a nuestro cerebro que cuando yo enciendo el ordenador, enciendo un cigarrillo. Y asocia un hecho, una actividad, un gusto, una visión, un sabor con fumar. Es decir, en un momento que vuelva a recibir nicotina, por años que haga, que ha dejado de fumar, eso se va a encender otra vez. Uno deja de fumar, cierto, pero nunca deja de ser fumador. Pensar que la gran mayoría de veces que un fumador recae es por una mala gestión emocional. Pero no siempre que hablamos de una mala gestión emocional hablamos de tristeza o hablamos de ansiedad, sino incluso de alegría, de celebración. Bueno, pues fijaos en esta maquinita, es la que se veía en el vídeo, Chell. Nos las has traído, nos las has traído hoy aquí al plató de tips porque calcula el monóxido de carbono que tenemos en la sangre. Es una de las sustancias tóxicas que lleva el tabaco, una de las muchísimas. Hay 4.700, hay níquel, hay benzeno, hay butano, hay sustancias impensables. Y entonces, bueno, podemos hacer la prueba. Yo no sé si tú, Xavi, te gustaría saber la cantidad de monóxido de carbono que tienes. Yo estoy encantado, pero estoy un poquito acojonadito porque la última vez que soplé en uno de estos me quitaron tres puntos de carné. No, yo creo que vas a tener suerte y hoy, mira, hemos de esperar a 15 segundos, ves aquí, tú vas a soplar tres veces y fuerte, sí. Yo no te voy a poner mucha. No se penaliza, no se penaliza. Cuando ponga blow, soplas tres veces fuerte. Venga, voy a ello, ¿eh? Va, que seguro que estás fuerte. ¿Y cuál sería el dato preocupante, Xavi? Si le sale entre 8 o 9 partículas. Mira, Xavi, puede ser que suba, porque la máquina, ves que está subiendo. No somos pesimistas. Está subiendo, está subiendo. ¿Cuál sería el valor más horrible que podría ser? él tiene tres millones de partículas en la sangre y solo le han salido estas tres que podría ser entre 7 y 8 cuando ya tenemos que empezar un tratamiento. Y tiene un 1,2% de hemoglobinas que no le están oxigenando en el cuerpo. Porque las tengo ahora mismo en el licero, un ere, están en paro. Las tiene ahí, sí, las tiene todas en una zona. Pero yo creo que si haces un poco más, dejas de fumar, haces deporte, oxigenas más, vas a conseguirlo. Hago deporte a cara a perro. Bueno, y atención, con el tip que nos trae Chell, es muy interesante, relacionado con todas esas actividades que asociamos al tabaco. Sí, el primer paso para dejar de fumar sigue siendo fumar, pero tienes que fumar separando esa actividad. Es decir, no asociándola a ninguna actividad cotidiana. No hacerlo mientras tomas el café, mientras encites el ordenador, mientras estás con tus amigos. Es la manera de empezar a no darle un valor sentimental al hecho de fumar para irte desenganchando mentalmente. Quizá por eso en el sur de Europa se fuma mucho más que en el norte, ¿no? Porque nos asociamos a salir con los amigos, a la terraza, al alcohol, al café... Pues oye, nos quedamos con este dato. El primer paso es gorrearle tabaco a los demás. Bien, y la semana...